Los que han estado en Europa, los que han estado en Europa, seamos a la vez, los que apoyen a su equipo de forma justa y muestren una actitud positiva hacia todos los participantes y espectadores que imprimen el corinio. Muchas gracias para los finales de la temporada de la temporada. Muchas gracias.